Música Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural asilo abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Provincia de Entre Ríos En la cuenca agroalimentaria Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL Con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados Brindamos productos de máxima calidad Leches en polvo descremadas Leche entera instantánea Leche en polvo modificada Alimento a base de leche Chocolatada Cacao Nuestros quesos Queso sardo Queso rellanito Queso rallado Gran variedad de quesos rallados Estamos presentes en tus mejores momentos En tu desayuno En tus almuerzos En tu cena Estamos presentes en tu vida Somos La Blanquita SRL Rodrigo Dalinger Construcciones Estamos en calle Santa Fe 505 Ciudad de Viale, Entre Ríos Teléfono 0343 156 210 148 E-mail Rodri Rodri Guión bajo Dalinger Arroba Hotmail Punto com P Hotmail 3 ¡Suscríbete! Bien, estuvimos en Tavosi, donde se hizo la apertura, digamos, anual de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Y vamos a escuchar el discurso, las palabras de su intendenta Liliana Landra. Seguimos por Remanso TV, con la producción, digo, de Remanso TV, a través de la Asociación Internana de Televisión, para todos los canales de cable del interior de la provincia de Entre Ríos. Vamos a Tavosi, estuvimos en Tavosi, estamos en toda la provincia de Entre Ríos, con panorama litoral. Calle 9 de julio, calle 3 de febrero, calle Entre Ríos, calle Independencia, Francisco Ramírez, 25 de mayo, en Amorlán. En la reconstrucción y construcción de veredas, culminamos con esta obra, gestionada en el Programa Nacional de Argentina Hace. El objetivo fue llegar con veredas a todos los puntos de la localidad, lo que garantizó una mejor accesibilidad, en el mismo tiempo generó empleo local y con variedad de género. Para ello, tuvimos también mano de obra femenina en esta obra. En caminos rurales, como siempre se ha hecho desde la Municipalidad de Tavosi, hemos realizado mantenimiento constante de caminos rurales, acompañando a nuestros productores en todos sus rutas. Apoyando con maquinaria a vialidad provincial, en reposición y material, en ripio chañar y paseo de la arena, han firmado con material brosa hasta planta generadora de energía por el camino Sosa, arreglo y perfilado, ripio, chañar y paseo de la arena, limpieza de banquinas, cambio de alcantarillas, arreglo de caminos rurales, del Tala, chañar, paseo de la arena, viales, Sosa, Santa Luisa, Ruta 18, etc. En calle de otra localidad, realizamos un firmado con material brosa y ripio, en calle Número de Julio y Papa Francisco, arreglo de calle Santa Cruz, entre Mosconi y Urquiza, material brosa y peda mora, lo mismo en calle Papa Francisco y calle Mosconi, entre el Nuevo Julio y Santa Cruz, arreglo en calle Santa Fe, con material brosa, ha firmado de brosa y ripio en calle internet de las 13 viviendas, y calle Entre Ríos ha firmado con brosa y fresado rap. Teniendo en cuenta los distintos frentes de obra, logramos realizar una primera etapa de tres calles perdón de hormigón en nuestra localidad, un anhelado proyecto a futuro soñado por mi querido padre, a quien lo quiero dejar de mencionar, al igual que él, consideré que es la mejor manera de construir calles que tengan una durabilidad a largo plazo en nuestra localidad. En vivienda, realizamos la finalización de 13 viviendas a través del programa Reconstruir Más Infraestructura en Barrio La Pampa. Tres familias de la localidad pudieron concretar su sueño de contar con la casa propia. A través de un convenio firmado con el IAPB, comenzó la obra de finalización de cuatro viviendas que por razones ajenas al municipio se había suspendido la ejecución. Luego de una constante gestión ante el Instituto Autártico de Planeamiento de Vivienda, logramos obtener la firma de convenio y con ello la autorización para continuar y posteriormente culminar esta anhelada obra que traerá bienestar a través de un techo digno a cuatro familias y cuya entrega se realizará en el año en curso. Se continuó con el avance del proyecto en vez de yacimiento y ingreso al pueblo, se procedió a la construcción de las veredas y estamos en plena ejecución del pante que une la vereda con el circuito. En el polideportivo se realizó pintura del mismo, baños incluidos y se realizó el mantenimiento general. Baños sociales, posibilitando mejores condiciones de vida a personas de escasos recursos, se terminaron de construir cuatro baños correspondientes al programa Núcleo Húmedo, gestionado ante el Ministerio de Desarrollo Social. En el parque industrial se finalizó la obra gestionada a través del Programa Nacional Desarrollo de Parques Industriales para Obras Intramuros, correspondiente a la construcción de tres calles de hormigón y alumbrado, con un aporte nacional de 13 millones de pesos. Además, el municipio aportó la suma de 10 millones de pesos, más mano de obra, maquinaria, logística, asesoramiento de ingeniería civil, a fin de invertir y concretar el sueño de muchos tagocenses, considerando que esta obra es muy importante para el desarrollo de nuestra localidad. Luego de un compromiso con el señor Gobernador, con los niños y familias de Barrio La Plaza, se inauguró la tan esperada plaza que pasaremos a nominar Los Paperitos, por propia iniciativa de los niños y vecinos del barrio. La misma cuenta con juegos inclusivos, se realizó en el lugar un cercado de perimetral, arbolado, veredas, iluminación completa, bebedero, instalación de cámaras de seguridad. El monto otorgado desde el gobierno provincial después de 4.480.000. Quiero decirles que esto es muy placentero ver a los chicos de La Pampa juntarse ahí en la placita a jugar. La plazoleta de los inmigrantes, en el 114 aniversario de nuestra localidad, quisimos honrar a nuestros antepasados. Para ello realizamos la remodelación y puesta en valor de un patrimonio histórico, como lo es el viejo molino, convirtiéndolo en una plazoleta, la que denominamos de los inmigrantes. En reconocimiento a todas aquellas personas que forjaron y vieron crecer nuestro querido pueblo. Para completar esta obra, se ornamentó el lugar con plantas aromáticas, colocación de bancos e iluminación completa. En el cementerio municipal se construyeron 24 nichos más, hicieron arreglos de nichos con impermeabilizante y se realiza mantenimiento constante del mismo. Se gestionó ante el Ministerio de Desarrollo Social la construcción de un playón multideportivo accesible, con una inversión de 9.558.278 pesos. Este playón fue construido gracias, una vez más, al compromiso de un gobierno nacional, provincial y municipal. En dicho sector se encuentra la cancha de Beach Volley, el punto digital gestionado oportunamente ante la modernización de la provincia de Entre Ríos, un espacio donde nuestros niños y jóvenes disfrutan de un lugar pensado para ellos, que les da identidad. Por eso lo hemos denominado Espacio Joven. En este sector también, muy pronto, colocaremos una estación solar. Huerta agroecológica. Luego de la recuperación de un lote, se preparó el predio con servicios necesarios para el funcionamiento de una huerta agroecológica, denominada El Truquito, en recuerdo a su antiguo dueño, Julio Pérez. La misma cuenta con conexión de agua potable, instalación eléctrica e iluminación. Dicha huerta está a cargo de cuatro jóvenes mujeres que cuentan con el programa Potenciar Trabajo, la que de forma armónica con la naturaleza trabaja en la tierra, llevando el sustento a su familia y aprendiendo el hábito de comercialización de sus productos. Área de Acción Social y Arianás. Se transfirieron recursos a la comunidad por suma de 10 millones de pesos, destinados a aportes económicos con fines de interés social, y a personas y familias con vulnerabilidad social. Estas ayudas comprenden alimentos, medicamentos, ayudas para viajes con fines de atención médica, pasajes, energía y agua potable, apoyo y la fiesta de Costillara al Estaca. Para cada una de ellas se han gestionado aportes para la contratación de grupos musicales a través de los Ministerios de Cultura de Entre Ríos de Nación. El municipio también ha colaborado con la contratación de grupos con fondos municipales. También se realizó la gestión de escenarios ante vialidad de la provincia, aportes para adquirir rebaños químicos y para la transmisión en vivo con el sistema streaming. Animamos y acompañamos a los jóvenes en la semana del estudiante, cediendo distintas instalaciones municipales, como así también la habilitación para la organización de bailables a los jóvenes de estos años de la Escuela Secundaria Nº 8 de Cretagosi. En el Poli Deportivo Municipal se organizó junto a la encargada de la Biblioteca Municipal la Cuarta Feria del Libro Fundar Niño, con la valiosísima visita del profesor Roberto Romani, a 150 años del Martín Fierro, junto al guitarrista Vicente Cuño, el dibujante y pintor Hugo Celestino Mena, disfrutamos de un día de lectura, poesía, relato, baile, dibujo y música. Desde el área de juventud, se realizó el proyecto en conjunto con el área de medio ambiente llamado Limpiar el Mundo, donde se realizaron charlas con las diferentes disciplinas deportivas que se dictan en nuestro pueblo, para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y los riesgos de no hacerlo. En el mes de agosto, y con motivo de los festejos del Día Niño, se realizaron juegos y pinturas de juegos didácticos sobre las veredas de la plaza. Desde esta área se gestionó el sustituido de energía eléctrica y la carga de becas provinciales en Agüepro y Progresar. Se trabajó en conjunto con los demás grupos de áreas de juventud de las diferentes localidades, donde se tratan distintos proyectos y se articulan para cada localidad. Se proyectó la película Argentina en 1985, al finalizar la misma, la profesora Amelia Usín cumplió su testimonio de vida. En Economía Social, desde el área de Economía Social se otorgaron 31 créditos, 7 individuales, 5 grupales, con 14 integrantes cada uno, sumando un monto de 1.040.000 pesos, más o menos, de los cuales 700.000 fueron por resolución 852.21, y los 340.000 fueron por recupero. En este sentido, en el 2022 hubo un recupero de 615.953 pesos. Estos microcréditos buscan fortalecer las economías locales. Se realizaron dos ferias de emprendedores, donde participaron 85 puestos de diversos rubros, como vitrofusión, tallado de madera, viveros, apicultura, piro grabado, quesos y dulces caseros, encurtido, gastronomía, dulce y salada. Desde el mes de febrero a diciembre se diseñaron a pedido de emprendedores flyers, videos y otros elementos de promoción. Ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se gestionó un aporte mediante el programa Banco de Herramientas por un monto de 826.000 pesos, con el cual se adquirieron 9 maquinarias que fueron destinadas a fortalecer la tarea de 10 emprendedores locales. Área de Medio Ambiente En el área de Medio Ambiente se trabajó de forma interdisciplinaria con distintas áreas de la municipalidad, según el programa y actividad a desarrollar. Se trabajó con niños y jóvenes en la concientización de educación ambiental y también con los habitantes de nuestra localidad, participando en la Feria de Emprendedores con la colocación de Stan, exponiendo parte de lo que se realiza en esta área. Se trabajó en conjunto con el médico veterinario respecto al control de animales domésticos de granja, teniendo en cuenta la normativa local vigente, visitas domiciliarias, castrado de animales, de perros y de gatos, control de plagas en plantas de tratamiento y separación de residuos. Además, se trabajó en el seguimiento del control del mosquito transmisor del dengue. Respecto a los residuos, se sigue trabajando en la gestión integral de residuos sólidos y urbanos, mejorando cada una de las etapas. Una de las prioridades es la concientización. Se llevó adelante el plan de mejoramiento de los espacios verdes con la incorporación de nueva metodología de trabajo con el objetivo de que cada sector sea cuidado correcto. Domingo 19 de marzo, Plaza San Martín de Aldea Brasilera, cierre de festejos patronales, 17.30 horas, artesanos y emprendedores, gastronomía, ballet, grupos musicales, a actuación estelar de amantes inocentes. Organiza Múnich. Provincia de Entre Ríos. En la cuenca agroalimentaria. Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita, SRL. Con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados. Brindamos productos de máxima calidad. Leches en polvo. Seguimos en Múnich. Tiene como 50 años este lugar. Y algunas cosas me contó Ezequiel Heim, que ahora se fue porque está organizando la Heim Fest con su cerveza. Esta noche. Esta noche. Y ahora estamos con su mamá, esposa de Eduardo, con Irene Dome. ¿Cómo estás, Irene? Bien, bien. Es un gusto para nosotros recibirnos. Y para nosotros poder conversar con vos. Bueno. Nos gusta este lugar. Está lleno de historia esto, Irene. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Bueno, nosotros, a través de las fotos, tenemos la historia del negocio de este lado, la historia de la familia. De Lote, de aquel lado. De aquel lado. Y los otros son recuerdos de gente que ha ido trayendo de viajes, o nosotros que hemos viajado. fotos de muchos clientes, fotos de gente común que nos ha visitado, que muchos han terminado. Algunos siguen volviendo. Y sí, van cambiando la generación. Imagínate, 50 años, ¿viste? Ya los chiquitos que venían de chiquitos ya son jubilados. Entonces, sí, pero siempre renovamos y tenemos mucha gente joven que viene acá. Mucha gente, muchas motos. Vas a ver ahora cuando salgas que los sábados es el día de las motos. Vienen los muchachos con sus motos. Claro, muchachos. Se juntan acá. De Rosario, de otros lugares. De Santa Fe. Gente que viene de Buenos Aires en moto. Los de Rosario vienen acá y se vuelven, pero otra gente que hacen fin de semana acá sobre la costa del Paraná y uno de los destinos somos nosotros. ¿Cómo se fue construyendo esto, Irene? Tiene que ver mucho con Eduardo, con un trabajo en familia. Eduardo comenzó solo, acá enfrente, alquilado. Y esto después lo fue haciendo de a poco. Acá era la estación de servicio del pueblo. Acá abajo estaban los pozos. Los tanques. Los tanques estaban. Y bueno, de a poco se fue construyendo. Así que, siempre trabajando aparte porque no daba un bar para... Siempre con dos o tres trabajos. Pensemos 40 años atrás de este lugar. Claro. 30 años atrás de este lugar. Sí, no había asfalto, no había luz en las calles. Esto cambió mucho cuando empezó a ser municipios y todo esto en los últimos años. No, ya antes, cuando empezó a ser junta de gobierno. Siempre dice Eduardo que cuando él puso la primera heladera vitrina, nunca se había visto acá. Entonces la gente miraba de afuera, que tenía una heladera con luz. Y así, todas las cosas. Siempre fuimos innovadores. Siempre nos dedicamos a toda la familia porque a los chiquitos. Antes se podía tener videojuegos, todo. ¿Y tus hijos crecieron acá? Sí, nacieron y crecieron acá. Dormían en la cocina. En un estante le teníamos la frazada. Sí, conversamos recién con Ezequiel y nos contó una parte de la historia. Nosotros trabajamos siempre también con muchas empresas que han hecho el gasoducto, que han hecho obras rurales y siempre trabajamos para ellos, ¿viste? Y de ahí guardamos un montón de amigos porque gente que viene de todo el país. Muchas de esas obras tardaron años. Claro, claro. Nosotros tenemos gente de afuera que vienen o que recomiendan que vienen. Nosotros tenemos un cliente de Polonia que vino muchísimos años seguidos. Ahora es una persona grande. ¿De dónde me dijiste? De Polonia. De Polonia. Nosotros lo hemos ido a visitar también. Mis hijos también, sí. Y él, por ejemplo, él trajo... Esa es la antigua camiseta del Bayern Múnich. Sí, la vi recién. Esa es la antigua camiseta del Bayern Múnich. Claro, sí. Y bueno... Será de los años 80. No sé. Por la publicidad de... De Opel, ¿viste? No sé si existe Opel todavía, pero... Sí, y bueno, lo ha traído él y a él han venido el resto de su familia o conocidos. Conocidos, sin hablar nada español, ¿viste? ¿Se relacionan...? Claro, y bueno, en inglés con los chicos o así. Claro, en inglés. Sí. Con tus hijos. Sí. Y bueno, ahí tenés, por ejemplo, una camiseta firmada por Messi que cuando fue a Barcelona mi hijo se la consiguieron los argentinos que estaban allá por Messi y por no sé qué otros jugadores argentinos. Eso es todo de... Todos recuerdos de viajes. Y todo esto va quedando en las paredes. Claro, sí. Sí, sí. Porque es un... Es lindo que la gente lo vea y que vaya viendo el pasado algunas fotos. Ya están desteñidas, ¿viste? Porque... No, claro, sí. De tantos años. Imagínate. ¿El boxeador que tenemos allá? No, esos eran chicos locales. Claro, chicos locales que... Que boxeaban. Acá no había comedor arriba. Claro. Era un galpón, un depósito. Y bueno, ahí hacían boxeo y después hacían, en el fondo, hacían torneo de boxeo. Sí. Mirá vos. Mirá, no recuerdo si esa foto es porque de acá no lo veo. Pero acá jugaba Roberto Ayala que es actualmente el auxiliar de Scaloni. Ese jugador creció acá. Mirá vos. Así que después a los 15 años le dieron el pase libre para que se fuera... Jugaba en ferro primero. Ajá. Y sí, y ese chico se crió acá. ¿Jueba en el club de acá, en el pueblo? El club de Aldea Brasilia, en San José, jugaba Roberto... No, para nosotros era Fabián porque Roberto también era jugador que era el padre. Sí. Y bueno, para nosotros era Fabián Ayala. Mirá vos. Él ha vuelto muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, porque... O sea, tiene buenos recuerdos de la aldea y de su gente. Sí, sí. Bueno, y ahora exitoso con la selección. Sí, sí, viste. Después de que fue jugador muchos años ahora está en la selección también. ¿Vos te has dedicado mucho a la cocina? Yo era la cocinería, hasta el año pasado. ¿Vos fuiste imponiendo algunos platos? Sí. ¿Cuál es tu plato preferido? ¿El que más te gustaba hacer o el que más...? No, todo. La gente decía... Eh, mirá Irene, qué rico que te sale esto. ¿Qué te decían? No, porque uno hace lo que la gente quiere. Hay gente que me ha enseñado sus platos antes, que me decía, hacerme más cuando trabajabas para las empresas. Y los platos con orientación a la gastronomía alemana, digamos, tradicional. Nosotros hemos viajado mucho. Ah, ¿a aprender también? No, a conocer. Y lo que es... Nuestra cultura es una cultura muy pobre, la de los alemanes del Volga. Se usaban las cosas de la casa. Lo que se producía. Muy pobre, digamos, la alimentación básica. Una cocina básica. No muy pobre, pobre de recursos, porque ellos eran inmigrantes. Y fueron 100 años inmigrantes en Rusia, imagínate que era pobreza total. Por eso se usa todo lo que es el cerdo, el repollo, que es la base, lo que venía de la harina, que son, viste, la masa del chucurú, la masa de la torta frita, todo eso. Harina poco refinada, harina... Harina que se cosechaba en los molinos, que se formaban los molinos de acá. Sí, por eso no... Nosotros no somos... Que seamos especialistas en esas pastas. No, no quiero decir... No son comidas sofisticadas. No, no. Son básicas. Es una comida de la familia. Y tienen gusto a familia. O sea, tienen gusto a casa. Muy bien, Irene. Sí, sí, sí. Tienen esa impronta de la familia. Claro. Y siempre, siempre cocinamos para la familia. Nada de excesos de condimento, ni, viste, nada de... Porque echar se puede echar, pero sacar no, viste. Entonces, si a vos no te apetece así, agregale. ¿Y hoy en día? Nosotros trabajamos mucho con la cocina. No, digo, vos hoy en día. No estás más en la cocina, tenés... Estoy en la administración. Pasás por la cocina, no sé. Pasás de vez en cuando, qué están haciendo los chicos, las chicas. Claro, sí. Hemos formado un buen equipo y bueno, ahora... ¿Le das tus toques? Mirá, fíjate. Bueno, quién... Dale un poquito más al horno. ¿Quién les va a decir? No, si les decís, por ahí pasa y les decís. No, pero yo, ¿quién les va a decir? Yo les puedo decir. Claro, por supuesto. Doralo más. O sea, que no se te vaya a pasar. ¿Viste? Que estén a punto. Que el plato esté prolijo. Que esté durado. Que la presentación... La presentación es importante. Claro, la presentación nuestra es muy familiar. Porque vos no vas a encontrar que medio plato tenga hilitos de aceite, ¿no? Porque el plato está lleno. ¿Me entendés? Guau. Porque vos vas a un restaurante... Es un plato para alguien que viene de trabajar. Claro, no. Pensando en alguien que viene del campo a trabajar... O a disfrutar con amigos o qué, pero... Mi hijo estudió en el Gato Dumas. Se recibió. Pero nunca podíamos imponer esa comida. Claro. Me imagino que no. No, vos no le podés dar dos hongos y un hilito de aceite. Claro. Eso no, ¿viste? Tiene que ser abundante. De eso hay muchos y no duran. Sabroso, abundante, familiar. Vos viste que los restaurantes que duran son los restaurantes que son familia. Que el chiquito ya se acostumbró, lo que yo veo y lo que yo conozco. No, sí, claro. El chiquito vino con los padres, después vino con la novia, ahora viene con los hijos y así. ¿Te pasa eso? Sí, mucho, mucho. Vino una amiga tuya y te dice, mirá, mi nieto. Sí, es que nosotros antes hacíamos casamientos, fiestas. Digo, yo hice mis 15 acá, me casé acá, van a ser los chicos acá. Sí, ahora los chicos son unos profesionales, viste, todo. Pero sí. O sea, sentís orgullo por todo esto que han ido construyendo. Porque esto fue construyéndose desde el esfuerzo, total desde el esfuerzo. Nadie heredó nada, nadie, todo desde el esfuerzo. Y bueno, ahora tenemos dos hijos, uno se va a quedar acá y Ezequiel que es el cervecero de la familia. Bien. O sea, uno está acá y Ezequiel está ya con su emprendimiento. Con sus cervezas, sí. De cervezas. Sí, nos contaba con mucho orgullo también. Del negocio, de ustedes, del desarrollo este de la cerveza que ha hecho. Sí. Muy bien. Bueno, Irene, muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Bueno, Irene, que junto con Eduardo, con Ezequiel y con, me falta uno. Jorge. Y con Jorge han ido construyendo este emprendimiento familiar, que ya tiene 50 años. 52. 52 años. Estamos en Aldea Brasilera para la Asociación Enterriana de Televisión. Vamos a la última pausa, digo, ¿qué dice la producción del otro lado? Última pausa. O nos despedimos ya. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, un gusto que hayan venido. Irene, gracias. Ahora nos invitamos a probar nuestra comida. Bueno, ¿escuchó la producción? Ahora se van a sentar, le van a servir abundante, rico, familiar. ¿Los dejas tomar cerveza? Todos menos el que conduce. Ah, bueno. Muy bien. Gracias, amigos. Desde un entrañable lugar, absolutamente recomendable, a 19 kilómetros de Paraná. ¿Habrán escuchado en Paraná? Cuando dicen, vamos a Múnich. No dicen, vamos a Aldea Brasilera. Claro, vamos a Múnich. Muchos dicen, vamos a Múnich. Y la gente ya sabe dónde queda. Bueno, gracias. Gracias a la producción de Remanzo TV. Esto ha sido Panorama Litoral. Volveremos el sábado que viene. Desde algún otro lugar de la provincia de Entre Ríos, a partir de las 11 del mediodía. Que han sido muy generosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos...